Cosas con mayor tamaño, con mayor confort, con mejores condiciones de alumbramiento, de decoración y se mantiene hasta la actualidad que ya las carrozas tienen hasta 60 pies de largo y alcanzan hasta 30 y tantos metros de alto que hacen una buena combinación a pesar, repito, de lo pequeño que es el pueblo, se hacen parrandas fantásticas tan al nivel de las de Camajuaní, Vuelta, Remedio que nosotros logramos hacer aquí con el esfuerzo de todo el pueblo tanto el barrio del Gallo como el barrio del Gavilán ¡Gracias! ¡Gracias!